Bienvenidos al canal significados. Significado del nombre Aarón. Nombre masculino de origen hebreo. El significado de Aarón es. Progenitor de Martínez. Aarón es una persona muy observadora a la hora de elegir a su pareja. Le gusta las mujeres que cuidan su físico y se enfoca en los detalles materiales del cómo se viste y la marca de accesorios que usa. Él busca a una mujer independiente y trabajadora para llevar una relación estable tanto en lo romántico como lo económico. Aarón es un hombre con muchos modales, tiene un lenguaje exquisito y suele tener muchos conocimientos culturales y su buen porte lo hace relacionarse con personas importantes. A él lo podemos catalogar como un hombre de política, de leyes y hasta alguien influyente en el medio artístico. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.